El sector hotelero de Michoacán prevé tener una ocupación del 65% durante la temporada vacacional de diciembre, lo que representa un incremento del 5% con relación al mismo periodo del 2017. Juan Manuel Abud Mirabén, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, dijo que la afluencia de turistas empieza a registrarse a partir de la segunda quincena del último mes del año y que se mantiene hasta los primeros días de enero. El empresario detalló que en las siete regiones en las que se divide el estado de Morelia, Pátzcuaro, Uruapa, Lacoste y Itacuaro es donde se registra el mayor número de reservaciones de cuartos de hotel, quedando más abajo de Zamora y Apatzinga.